La posición para este palista Garajos Muy de cerca, con el dos hay 507, Rodríguez Comelo Del club de Mar, Río Gandán, hermanos Gandán, segunda plaza También palista derecho Os recordamos a los palistas que entráis en primeras posiciones Que tenéis que ir al pesaje, dos sales 512, 507 Y vemos también, final para el dorsal 610, palista Palista acuerdo, y dorsal 604 Daniel Rodríguez Iglesias, del Real Club Náutico Rubeira de Cangas Y dorsal 604, David Amelio de Pena, y un ánimo de Cirrete Dos primeras posiciones, palistas turbos A ver, estos palistas que estáis en el agua, recordamos Que tenéis que dirigiros los tres primeros al pesaje Cuando ya falta una prueba por finalizar Esta oscura copa de España de promoción Integrada en la octava liga nacional de turismo, Hernando de Coyeja Por favor, palistas, no se veis aquí en la línea de meta Por favor, abandonad esta línea de meta Que estáis interrumpiendo la llegada de compañeros En verdad, nuestra copa de España de promoción Patrocinada por el front del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino Patrocinada por la Diputación de León, el Ayuntamiento de Ionear Y con la colaboración también del Saco de Hoy Madrid 2016 A ver, por favor, una motora A ver, por favor, una motora Hay un palista Que está para salir Un palista volcado Apr Centro Principia Universit dell Sal Liebe Al Palo Al Palo ¡Humelo! 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 ¡Gracias!